Este domingo todos los medineses estamos llamados a concentrarnos en la plaza mayor de Medina del Campo. Sin banderas ni símbolos, sin vencedores ni vencidos, con un único objetivo, que es decir que necesitamos una residencia pública para Medina del Campo. Que estamos al lado de nuestros mayores, que no vamos a mirar para otro lado, que estamos hartos de escuchar desde hace más de 25 años la misma promesa. Este domingo los medineses también nos jugamos nuestra seña de identidad como pueblo. He visto cómo se destruyó la industria del mueble sin que ninguna administración hiciera absolutamente nada, mientras se ayudaba el motor o a la galleta en otros lugares, mientras aquí estábamos callados o culpándonos de nuestra mala suerte en los bares. Veo a mis amigos buscando trabajo y a sus hijos emigrando en otras tierras, buscando fortuna por otros lugares. Este domingo tenemos la oportunidad de mandar un mensaje como pueblo, de recuperar nuestro orgullo y nuestra dignidad, decir basta ya, de hacer que la plaza mayor más grande de España se quede pequeña. A partir de este domingo recuperaremos nuestro orgullo y dignidad. Verán que nadie podrá hacer nada sin contar con el pueblo y que nadie hará nada que no quiera este pueblo. Este domingo a la una te espero en la plaza mayor de Medina del Campo. Gracias. Gracias. Gracias.